No se puede permitir cinco años después que esta Consejería de Sanidad no haya hecho los deberes de la forma más correcta. Por eso desde el Partido Popular hemos iniciado desde hace ya muchos años en esta legislatura, en el Parlamento de Canarias, esas acciones para dar a conocer la realidad de la necesidad de la construcción de la Torre del Materno Infantil.